Jairo Arboleda, también conocido como El Maestro, fue un jugador que se caracterizó por poseer unas condiciones innatas para conducir y distribuir el balón en el mediocampo y fue parte de la Selección Colombia Subcampeona de la Copa América de 1975. Conozcamos más. Nació el 20 de septiembre de 1949 en Tuluá. El maestro Arboleda comenzó su carrera como jugador profesional vistiendo los colores del Deportivo Pereira en 1968, aunque su consagración se materializó con la camiseta del Deportivo Cali. Con la escuadra azucarera consiguió alzarse con los títulos de fútbol colombiano en los años de 1970 y 1974 bajo la batuta de Roberto Resquín y Vladimir Popovic respectivamente. Con el club de la capital del Valle del Cauca, estuvo entre los años 1970 y 1972 y entre 1974 y 1978, donde compartió honores con figuras históricas del Deportivo Cali, como el arquero Pedro Antonio Sape, Fernando Pecoso Castro e Hiroldo Rodríguez, entre otros. En 1973, Arboleda dejó las filas de la institución verdiblanca al ser contratado por el Deportivo Pereira. Posteriormente, estuvo en el Caldas en 1981 y en el Deportesquindío en 1982, año en que tomó la decisión de retirarse como jugador activo con 33 años de edad debido a las repetidas lesiones. Con la selección Colombia, completó un total de 12 partidos en los que marcó un gol. Arboleda fue parte del equipo que participó en la Copa América de 1975 y que logró el subtítulo continental. Su carrera como entrenador se inició en 1991 en la selección del Valle. Posteriormente, estuvo como asistente técnico de Reinaldo Rueda en la selección Colombia Juvenil, que participó en el Mundial de Australia en 1992. En clubes colombianos, Arboleda fue asistente técnico del Cortuloa y del Deportivo Cali, siendo una figura deportiva destacada de nuestro departamento y por lo tanto hace parte de nuestro TBT.